Día 18, del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Cuando estamos incorporando ideas nuevas, cuando las estamos integrando con lo que ya tenemos, porque llega un momento en que empezamos a ver qué nos sirve y qué no, y vamos desechando. En nuestra vida empieza a surgir la vocecita que nos molesta, que es la del ego, que nos invita a mirar las cosas desde la razón y no desde el corazón. Y no significa que no validemos la razón, pero si nosotros nos ponemos a ir más allá, evaluando de dónde surgen nuestros conocimientos, nuestros procesos de razonamiento, cuando utilizamos lo que es el entendimiento, pues forma parte de todas las construcciones, de nuestros conceptos, de nuestra formación, la que nos dieron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros educadores, el entorno, y así sucesivamente, todo ese cúmulo de personas y experiencias y momentos y situaciones y circunstancias que hemos vivido en toda nuestra vida, han formado lo que somos nosotros. Y en el camino hemos ido sumando nuestras vidas y quitando también lo que no nos sirve, lo que no sirve y lo que no nos sirve. En este momento, la invitación es a que si sientes que esto es verdadero, que lo que estás escuchando resuena contigo, pues lo vas a integrar suavemente, con amor y pasito a pasito, porque puede sonar muy fácil decir que mires al otro como tu hermano cuando esa persona está actuando de una manera que no te parece agradable, te sientes víctima de la situación, te parece injusto el comportamiento, pero cuando decidimos entrar en este camino de la gratitud, la gratitud para que pueda ser experimentada de una forma completa y verdadera, requerimos de ampliar nuestros conceptos con respecto a ello, de que puedo percibir gratitud creyéndome que es solo para mí, que soy bendecida porque Dios mira la bondad mía y no la de los demás y que yo solamente tengo la razón y que los demás están equivocados, puede ser que disfrute de la gratitud y atraiga la prosperidad a mi vida. Sin embargo, en el camino llegará un momento en el cual me daré cuenta si estoy practicando una vida desde la luz y la conexión con la fuente de lo espiritual, en ningún momento puedo estar manifestando ni odios ni separación, nada que nos se pare y que no nos haga mirar más allá de lo que somos, que somos en el ser uno, que en el ser somos perfección, que el otro es mi hermano, desde el ser ama a tu prójimo como a ti mismo, miro en el otro a una criatura de Dios, como se los he dicho repetidamente en todo este reto, porque es lo que somos, somos seres creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza, y lo vivo repitiendo y lo vivo diciendo, porque nos han inculcado que somos pecadores y que somos imperfectos. Bueno, en el mundo de la forma, sí, puede ser parte de la ilusión, pero en el mundo espiritual, pues lo somos. Y quien lleva la verdad, somos mente, cuerpo y alma, quien lleva la batuta en ese triunvirato es el alma, entonces somos alma. Lo demás forma parte de lo que requerimos para estar aquí y ahora. Y bueno, lo más importante es que podemos disfrutarnos la vida sabiendo quiénes somos, y podemos saber que aunque dejemos de existir físicamente, siempre nuestra alma, porque es una promesa, es eterna. Entonces, no nos tomemos la vida tan en serio y caminemos de la mano de la fuente, que nos guíe, que nos oriente y que nos hace saber que no estamos solos. No estamos solos y que si aprendemos a pedirle al universo y estamos conscientes que cuando ofrecemos perdón estamos abriendo una llave o nos estamos perdonando a nosotros mismos, pues estaremos materializando lo que nos corresponde. Por derecho divino, en armonía perfecta y bajo la gracia de Dios.